Pues muy bueno chicos, y vamos a hablar un poco de los jóvenes que están pidiendo sitio, de los jóvenes que están tirando la puerta abajo en el Barça en esta pretemporada, en esta gira por Estados Unidos porque muchos piden sitio, muchos quieren jugar, muchos quieren quedarse en el primer equipo y Flick será el que tenga que decidir qué hacer con ellos. La pregunta es, ¿quiénes se van a quedar en el primer equipo? Vamos a ello. Bien, como os decía, vamos a hablar un poco de los jóvenes que en esta pretemporada están dando la cara, en una pretemporada atípica que también voy a hacer un vídeo de esto, una pretemporada que hay que tener en cuenta que Flick no está contando con muchos de los titulares, con muchos de los que van a jugar a la hora de la verdad, ayer empezó Kondogam, Rafinha, alguno de estos pero con muy pocos minutos, entonces al final como que cuesta muchísimo más pero aún así, él está tirando de los jóvenes y los jóvenes están demostrando que tienen nivel, que tienen ganas, que están dándolo todo que son jugadores más que valios para el primer equipo yo entiendo que muchas veces el fichar fuera hace como más ilusión porque traes a un jugador de no sé qué, no sé cuánto pero creo que en el Barça lo que tenemos que hacer, y más ahora en la situación que estamos tan jodida de dinero, tan mal de dinero en todo, en salarios y tal, lo que hay que tirar es de la cantera al final son jugadores que están aquí, que llevan aquí toda la vida lo están dando todo, que se dejan la piel en cada partido y que siempre rinde, la cantera, la masía, siempre ha dado la cara siempre nos ha salvado, siempre han salido jugadores muy top y al final es la esencia que tenemos y hay que seguir tirando de ello que si tú miras a la cantera y necesitas, no sé un delantero centro top y tal para el primer equipo y no hay ninguno, vale, pues entonces vas a el mercado pero mientras lo tengas en casa, no hay que ir fuera no hay que ir fuera, siempre digo lo mismo, mientras tengas en casa a jugadores jóvenes que te pueden rendir en una posición que tú necesitas no hace falta irse fuera y esto me gusta porque parece que Flick está valorando y mucho la cantera Xavi, por supuesto, muchísimo muchísimo hizo, vamos, el debut de Fermín, de la niña Mález increíble, pero Flick había mucha gente que decía, no, es que no va a tirar de cantera y tal, y está tirando de cantera, luego hay que ver a la hora de la verdad en partidos de liga si tira de ellos o si no yo pienso que sí muchos de ellos os voy a dar un poco los que más me han gustado y los que creo que más están dando la cara el primero, por supuesto, Pau Víctor creo que es un delantero muy bueno no es la cantera, viene de El Girona aunque la temporada pasada jugó en el Barcelona B hizo un temporadón espectacular mucha gente decía, no, se fue Marguiú y tal es verdad que Marguiú tenía unas condiciones increíbles que había mucha ilusión en él pero, la verdad, casi nos hizo un favor porque Pau Víctor está a un nivel increíble tres goles en dos partidos lo está dando todo, no solamente ya por los goles sino por su actitud cómo pelea cada balón cómo se asocia, cómo combina cómo abre a la banda cómo juega de espaldas es un jugadorazo sus movimientos, sus desmarques me encanta yo estoy convencido de que debería tener ficha en el primer equipo tiene ficha de el primer equipo la pregunta es si se quedará o si el Barça utilizará esto como escaparate por si llegan ofertas por él porque nosotros lo hemos fichado por 2,4 millones de euros quizás el Barça diga bueno, pues vamos a por otro no, a ver si viene una oferta por él esperemos que no yo pienso que se quedará yo pienso que puede ser suplente de Lewandowski perfecto y es más yo pienso que le puede quitar el puesto dependiendo cómo esté pero sin ninguna duda está a un nivel increíble y yo creo que es uno de los jugadores que ha tirado la puerta abajo y que se merece continuar que se merece quedarse en el primer equipo luego Alex Valle también me ha sorprendido una barbaridad ya lo conocía os comenté bastantes veces de él estuvo cedido este año tuvo una muy buena sesión lateral izquierdo y está jugando conflicto de lateral derecho y está rindiendo a un nivel altísimo es cierto que por la otra banda bueno, al final tenemos a Alejandro Valde aunque creo que Alex Valle puede jugar como suplente muy bien allí incluso está demostrando al igual que Héctor Ford que puede jugar por la banda izquierda y por la banda derecha y esto al final es vamos una noticia excelente jugadores que valen para dependiendo qué posición que son polivalentes y Alex Valle ayer la asistencia que da con el exterior es una auténtica maravilla y repito aparte ha defendido muy bien que no hay que olvidar que sí que está muy bien que se entre bien está muy bien que suba muy bien por la banda pero que son defensas y ayer defendió muy bien Alex Valle repito me está gustando mucho a pierna cambiada y en su banda no tan buena muy bien Alex Valle otro de los que pienso que podría tener sitio luego Marc Casado por supuesto Marc Casado este soy seguro que se va a quedar sí o sí jugador increíble que pone unas ganas que tiene un liderazgo que tiene una personalidad apasionante luego visión de juego los pases que da me acuerdo en el último partido aún el pase que le dio a Pao Víctor increíble cómo recupera balones lo da todo para mí Marc Casado vamos encima en un doble pivote que es como está jugando Flick es perfecto su posición es perfecto en ese doble pivote casi con Marc Bernal otro que también creo que se podría quedar sí que creo que Marc Bernal bajará a el Barcelona B yo pienso que sí porque al final el Barça B necesita también a jugadores necesita subir necesita hacer una enorme temporada entonces evidentemente no podemos quitarles a todos muchos van a bajar pero Bernal es muy joven tiene 17 años tiene toda la carrera por delante estoy seguro que en algún partido sí que subirá pero es un jugador increíble no tengo ninguna duda que el Barça va a cuidarlo muy bien que lo acaban de renovar hace muy poquito la apuesta por él es total y es un jugador que estoy seguro que tarde o temprano subirá a el primer equipo ese doble pivote esa pareja que hace con Marc Casado a mí me parece perfecta se entiende imperfectamente lo dijeron ellos además hace muy poquito que solamente con mirarse se entendían me encanta Marc Bernal creo que este año repito creo no lo sé que se quedará en el Barça B pero no hay que descartar nada y por eso quizás Flick no está ahora mismo exigiendo ningún pivote porque tenemos a Casado y a Bernal haré un vídeo de esto y Pablo Torre me está gustando mucho ya en su día cuando se fichó que fue ojo fichaje de Xavi Hernández que fue el quien lo vio quien lo ojeó y quien dijo hay que fichar a este ya me había gustado mucho ya me había parecido un jugador increíble con un talento con una calidad con una versión de juego con un disparo con llegada me pareció un jugador impresionante luego es verdad que no estuvo a su nivel apenas jugó mucho se fue cedido no fue una cesión tampoco que saliese maravilloso aunque fue de menos a más y este año está haciendo una pretemporada muy buena de enganche en una posición que parece que hay que fichar a Dani Olmo como sea y Pablo Torre está demostrando que puede jugar ahí y hacerlo muy bien me está sorprendido mucho está aprovechando la oportunidad está sorprendiendo a Flick Flick decidirá pero yo vamos con Fermín y con Pablo Torre y en una posición donde también puedes poner a Gundogan y a muchos otros sigo pensando que fichar a Dani Olmo teniendo a estos jugadores es absurdo y Pablo Torre creo que está demostrando que tiene sitio y que lo puede hacer muy bien a mí me gusta mucho me parece que tiene un talento increíble y es verdad que son partidos amistosos es cierto pero bueno que son partidos que están para esto para que demuestren para que veamos para que cojan la forma y creo que hay muchos que lo están haciendo muy bien por ejemplo con Mika fallé un poco más lo mismo es verdad que solamente lo hemos visto ayer un poquito pero fallé creo que también tiene muy buenas condiciones me gustó bastante creo que también podría entrar en el primer equipo y Sergi Domínguez un poco más lo mismo me gustó bastante lleva ya un par de partidos que me está gustando y que está demostrando mucho potencial lo van a tener complicado porque en la posición de central hay muchos jugadores y hay un overbooking ahí que hay que vender como sea hay que buscar salida pero es verdad que hay muchos jugadores que lo están haciendo muy bien los primos Fernández también me gustan mucho creo que no para subir de momento a el primer equipo yo pienso que no creo que se van a quedar en el Barça B que repito al final tienen que ir todos quemando las etapas poco a poco pero son otros dos que en un futuro estoy seguro que podrían subir pero ahora mismo yo creo que Alex Valle Pau Víctor Casado Bernal y Pablo Torre quizás fallé son los que yo pienso que deberían quedarse en el primer equipo y pensarse mucho ciertas operaciones como Cancelo como Dani Olmo en fin quiero saber vuestra opinión que os parece ya sabéis apoyad este vídeo con un enorme like quiero saber vuestro pensamiento cuáles son los jugadores que creéis que más se lo están mereciendo y qué jugadores pensáis que se quedarán en el primer equipo en fin os leo todo en los comentarios suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!